Ahora hablamos de otro operativo, una situación totalmente diferente. Un intento de atraco en el sector de Puente Aranda, en el barrio Galán. Alguien aparece en esa escena y comienza a disparar contra los supuestos ladrones. El resultado, uno de ellos, un presunto delincuente dado de baja, otro que quedó gravemente herido y otro capturado. Aquí está lo que ocurrió desde este punto de Bogotá. En medio de un atraco, murió un asaltante, otro quedó herido y solo uno se escapó. El hecho ocurrió en esta esquina del barrio Galán, en Puente Aranda. Los criminales llegaron hasta la vivienda, donde el hombre estaba a punto de guardar su vehículo. Dicen que lo intimidaron con armas, lo trataron de someter, pero alguien reaccionó, sacó un arma de fuego y comenzó a disparar en contra de los ladrones. Uno de ellos alcanzó a recorrer unos metros hacia el sur y cayó. El otro quedó herido en el mismo sitio, donde quería delinquir. Y el último alcanzó a escapar, al parecer, en el mismo vehículo donde llegaron. Al llegar los policiales, verifican en vía pública dos heridos, los cuales fueron trasladados al hospital más cercano. Uno de ellos fallece, el otro se encuentra inmerso en investigación. La víctima resultó ilesa. Los bandidos no se llevaron nada del lugar y, al contrario, uno de ellos fue dado de baja. El capturado tendrá que explicarle a la fiscalía hace cuánto pertenecía a la banda y dónde se pudo esconder el que se voló. Los agentes de la SIJIN se quedaron en el sitio realizando la inspección y verificando en las cámaras de seguridad para ver si en alguna de ellas se logra identificar la placa del vehículo que transportaba a los tres sujetos. Gracias.